Este es el son de la sabonera Y esos toros son un paginete señor caranero Y ahí les van mis compas los ángeles del caranero ¡Vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonelo! ¡Y si! ¡Esta es la salmonella! ¡De los reales mamacita! ¡Ey! 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 ¡Y estos te han promucho! ¡Cuida! ¡Aaah! 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 Y ahí está su canción maestro Alex Kevin Y pipa Oaxaca ¡Vamos! 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 Ahí le va un saludo muy especial ¡Puro cariño! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!